Miembros de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon la mañana de este miércoles la avenida Ventura Puente a la altura de la Secretaría de Finanzas. Las acciones son parte de la protesta que han venido realizando en las últimas semanas para exigir el nombramiento de Lorenzo Márquez como director de Educación Indígena de Michoacán. En las últimas dos semanas, los miembros del Magisterio han desquiciado vialidades en distintos puntos. Asimismo, se han confrontado con uniformados en la comunidad de Calzónzin, en el municipio de Uruapan. La tarde del martes, en un operativo efectuado por granaderos, en inmediaciones de la colonia Torremolinos, fueron detenidos 10 normalistas tras robar la mercancía de un camión de la empresa Bimbo. Este hecho ocasionó que un grupo de normalistas se manifestara en las afueras de la Fiscalía General del Estado para exigir su liberación. De igual manera, en Tiripetío, protestaron y amenazaron con quemar vehículos. Finalmente, esta madrugada, los 10 estudiantes fueron liberados. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!